Hola, bienvenidos a una nueva edición de Informatec. Soy Carolina Paiva. Vamos con los titulares. Temuco suma nuevo cruce semaforizado y fortalece la seguridad vial de peatones. Lanzan canción oficial de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Temuco 2024. 43 clubes de adulto mayor reciben subvención municipal para este año. Villarrica homenajeó con la comunidad estudiantil los 246 años de Bernardo O'Higgins. Temuco certifica a emprendedores y genera nuevas puertas al desarrollo integral de la gastronomía. Licanray renovará piscinas y muelle de playa grande para el verano 2025. En Avenida Alemania, con 18 de septiembre, se inauguró el semáforo que permitirá mejorar la seguridad vial de cientos de personas que transitan a diario por el lugar. Sí, muy contento porque esta era una avenida bastante concurrida. Todos sabemos que se encuentra la Universidad Católica, la Universidad Mayor, personas que viven en edificios, comunidades en altura, con gran cantidad de comercio. Y han habido situaciones complicadas en esta esquina. Y la Presidenta de la Junta de Vecinos decía claramente que lleva más de 8 años peleando este proyecto. Y gracias al trabajo de los funcionarios municipales de Dirección de Tránsito, a la postulación que hicimos nosotros como Municipalidad, a la Subdere, el apoyo de la Subdere, primero en declarar elegible esto y después financiar este proyecto que tiene un costo aproximado de 55 millones de pesos. Hoy día estamos entregando seguridad vial en distintos lugares de Temuco porque hemos logrado gran cantidad de semáforos y ya tenemos otros elegibles en otros lugares de Temuco gracias también al apoyo de la Subdere y los proyectos que hemos presentado como Municipalidad. Lo importante acá es la protección de los peatones primero que todo y darle certeza también a los automovilistas que cuando tienen que parar en una esquina es por un semáforo y no solamente estar atento al cruce, a que venga otro vehículo y más encima un peatón y eso provocaba mucha congestión en esta esquina. Así que hoy día mayor seguridad vial en este sector de Temuco, pero principalmente en la ciudad misma. Efectivamente este proyecto se suma a otras importantes iniciativas que hemos podido concluir de manera satisfactoria para nuestro querido Temuco. Sabemos que Temuco tiene muchas necesidades en distintos ámbitos, ya sin embargo la seguridad vial era algo muy importante y que además había estado muy alicaído en los últimos años. Ya los vecinos nos han demandado, cierto, a través de la organización, poder brindarles mayores espacios de seguridad y de tránsito vial y es por eso que hemos trabajado en conjunto con el municipio de Temuco, con el alcalde Roberto Neira, a través de su equipo municipal, en presentar estos proyectos que de alguna manera impactan significativamente en la calidad de vida. Acá en esta avenida principal, tan reconocida para Temuco, que convergen ciertas instituciones, público, privada, universidades, comercio, entre otros, y muchos estudiantes, era necesario poder empezar a mejorar la seguridad. Es por eso que este proyecto de aproximadamente 55 millones de pesos se suma a una inversión hoy día solamente en semáforos que ya supera los 300 millones de pesos. Así que seguimos trabajando por el desarrollo de la región, obviamente muy en atención Temuco con las distintas iniciativas que hoy día vemos comprometidas y realizadas a través del compromiso que tenemos como gobierno del presidente Gabriel Boric. Realmente es emocionante poder solucionar problemas que vienen de años. Este semáforo era muy necesario en este sector. Como yo dije anteriormente, yo estudié en esta casa de estudio. Ahí no había semáforo. Igual nos costaba atravesar, porque la movilización acá en Temuco parece que siempre ha sido un tanto complicada. Y además que esta calle tiene locomoción colectiva y mucha locomoción particular hoy en día. Entonces en esa época nos costaba ya atravesar. Entonces la verdad que uno como dirigente tiene que ir viendo las necesidades. Pero para esas necesidades que nosotros vamos detectando también tenemos que hacer un análisis previo con el directorio y los vecinos más cercanos. Para saber cómo podemos enfocar el problema para tener una respuesta que nos satisfaga. Y la verdad que este semáforo está perdido hace muchos años, muchos, muchos, muchos. Ya, al igual que el que se inauguró hace un año, dos años, un año y medio creo, si mal no recuerdo, el de San Martín con Filippi. También era un semáforo que era urgente instalarlo, urgente. Y la verdad que es emocionante, como le digo, ver los vecinos contentos, que ellos agradezcan personalmente. Porque la verdad que este es un trabajo que nos corresponde, que nos corresponde hacer a nosotros. Y la verdad que eso para nosotros nos emociona. Bueno, y ustedes escucharon a algunos vecinos también que estaban muy contentos, ¿verdad? Porque esto nos va a solucionar, ya no está solucionando un problema. Ya la gente va a poder atravesar, va a poder cruzar, ¿verdad? Nosotros peatones también vamos a poder caminar tranquilamente por la avenida y sabiendo que vamos a poder tener aquí una luz que nos va a permitir el paso. Y eso yo creo que es satisfactorio. Y no solamente para las personas que vivimos en este sector o que transitamos, o los alumnos de la universidad, de las universidades, porque tenemos varias aquí ya. Sino que la gente que transita, que viene de otros barrios, de otros sectores, también van a tener la oportunidad de ver los avances que hemos tenido en este tiempo. Con la presencia del presidente Gabriel Boric se hizo el lanzamiento oficial de la canción de los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Temuco 2024. Más detalles a continuación con la nota de Constanza Ulloa. Con la presencia del presidente Gabriel Boric en el campo de deportes Ñelol, se presentó la canción oficial que representará a los Juegos Deportivos Nacionales y Paranacionales Temuco 2024. Se trata de una nueva edición, el cual será el más grande de la historia del país, con 14 disciplinas convencionales y 6 adaptadas, el cual espera recibir a más de 3.500 deportistas de todas las regiones, marcando un precedente en nuestro territorio. Y en octubre Temuco va a ser la capital deportiva de Chile. La Mariana me contaba que estaba muy orgullosa de acá ser de Temuco. Y acá hay deportistas de primer nivel. El Hugo me contaba, me decía que es de Puerto Saavedra, además. Y acá van a venir deportistas de las 17 regiones del país. Van a venir deportistas de las 17 regiones del país. Y para esta versión se espera que lleguen 3.500 deportistas y más de 4.500 en total, sumando técnicos, delegados, jueces y seguramente también vendrán muchas familias. Lo que significa también un impulso para Temuco. Durante esos días, Temuco va a estar con un bullente de actividad, lo que va a servir también para las pymes familiares, los hoteles, los restaurantes. A tan solo un mes de que empiece este gran evento, ya salió a la luz esta pieza musical que explora diferentes géneros musicales como el reggae, dancehall, reggaetón, soul y muchos más. Canción que fue desarrollada por unos artistas y productores oriundos de la capital regional. Bueno, además vamos a tener en unas semanas más los Juegos Deportivos Nacionales. Y nuestros artistas locales presentaron el himno de los juegos, que realmente fue maravillosa la presentación. Y además el himno es hermoso. Así que jóvenes artistas también son parte de los Juegos Nacionales y son parte de la historia de nuestra comuna. La diversidad de los estilos, la diversidad de los talentos, la diversidad de las edades también. Estoy realmente muy contenta con el proceso y aparte de haber conocido tan bellas personas y muy talentosas. Muy felices de haber construido una hermosa letra. Agradecemos también a nuestra dirección artística de la Amado Ibáñez, que tanto en la letra como en nuestra puesta en escena nos estuvo acompañando. Y muy feliz también de nuestro alcalde Roberto Neira, que confió en todos los jóvenes y hizo posible esta canción. Por lo mismo la invitación es a escuchar este himno y acompañar a las y los seleccionados nacionales en esta fiesta deportiva. La verdad escuché mucho la letra, me gustó, de verdad me encantó. Espero que puedan todos escucharla, hacerla parte de su día a día y también venir con nosotros a compartir en estos Juegos Nacionales y también poder seguir escuchando ese hermoso tema. Y qué mejor que he hecho por nuestros amigos de aquí mismo de la región de la Lucanía. La edición 2024 de estos Juegos Deportivos se realizarán entre los días 22 de septiembre y 5 de octubre en Temuco como sede principal. Además de Padre a las Casas, Pucón y Villarrica como subsedes. A continuación veamos otras informaciones que también son noticia. Un total de 43 clubes del adulto mayor recibirán este año la subvención municipal temporada 2024 por un monto total superior a los 7 millones. Le agradezco al consejo, hoy día se aprobaron todas las subvenciones en los clubes de adultos mayores del año 2024. Se tomó el acuerdo ante el consejo, el consejo lo aprobó y en los próximos días ya se les entregará como siempre. Se ha hecho pasando agosto, se les entregan los recursos a nuestros adultos mayores, así que felicitarlos a los adultos mayores, saludarlos. Y ojalá que todos pasen agosto porque esa es la idea de nuestros adultos mayores también de nuestra comuna. Son 43 clubes de adultos mayores que se van a ver beneficiados con la subvención que año a año entrega el municipio para el desarrollo de distintas actividades como por ejemplo paseos, almuerzos, encuentros de camaradería, traslados, etc. Entonces son actividades principalmente recreativas que desarrollan las personas mayores, algunos para cerrar su año de actividades y ese tipo de cosas. Así que contento porque el consejo en pleno aprobó estos recursos como todos los años para los clubes. Con un acto simbólico y desfile de delegaciones, los estudiantes de la comuna de Villarrica y la comunidad local rindieron homenaje a la figura y obra de Bernardo O'Higgins. Con 246 años de natalicio de O'Higgins, yo creo que nosotros de que llegué yo como alcalde hay que incentivar sobre todos los valores patrios, la identidad de nuestro país, de nuestro Chile. Así que por lo tanto yo estoy dando todo el respaldo para que esto se siga haciendo todos los años. Y lo otro, quiero aprovechar la oportunidad de agradecer a todos los directores de los diferentes colegios municipales y particulares que nos visitaron hoy día, que vinieron a desfiles. A las autoridades que nos acompañaron, al mayor del regimiento Tucapel de Temuco, al escuadrón que también está presente, a Investigaciones, Carabineros, la Armada. A todos los que nos acompañaron, las autoridades, los concejales, los magistrados. Porque de verdad que uno tiene que tener una identidad, un país sin identidad de lo que no vale nada. Así que es un honor en estos 246 años homenajear al padre de la patria. Precisamente porque gracias a esto logramos congregarnos nuevamente la ciudadanía y también el ejército en homenajear a aquel prócer que nos dio la libertad y la independencia a nuestro país. Yo la verdad creo que todavía la juventud valora la figura del padre de la patria. Precisamente porque en cuanto a lo educacional también él fue un gran gestor. Así como se mencionó en el discurso, fundó innumerables instituciones. 15 emprendedores de Temuco fueron certificados en un importante proceso de capacitación denominado Cocina Escolar, Centro de Gastronomía Municipal. Hoy en día en realidad la información es un poco confusa para entrar al mercado ya profesional de manera formal. Entonces son súper buenas instancias que existen este tipo de programas con las personas indicadas que nos ayuden en este camino de poder formalizarnos, cumplir todas las normativas correspondientes. Lo más contento que me tiene es que estas cocinas colaborativas, decimos en alianza con el mundo privado, tomamos emprendimientos que algunos estaban vinculados a escala, otros no, y pudieron capacitarse en diferentes materias. Y lograron tener sus permisos sanitarios para que salgan al mercado. Entonces esto es clave, aquí estamos generando economía local, así que feliz porque lo que aquí hacemos con estos emprendedores es abrirle el mercado. Después cuando se restablezcan y paguen sus impuestos como lo hacen, pero tengan un local, van a dar empleo. Así que es una ciudad, entonces muy contento realmente, felicito a la UDEL que ha hecho un gran trabajo con este proyecto Cocina Colaborativa Lab. Como emprendedores siempre tenemos un desafío por hacer, nos cuesta dar los pasos, por lo tanto esta oportunidad ha sido bastante favorable, ya que podemos hoy día integrar nuestros productos en algún espacio de comercialización. Nos están dando esa oportunidad también de formalización que es muy importante para dar pasos más grandes. En Liganray se confirmó el proyecto Conservación de Obras Lacustres en Playa Grande, una inversión en el sector de la Playa Grande de más de mil millones de pesos. Venimos a tener una reunión de participación ciudadana para presentar la empresa, la inspección fiscal y el proyecto que es la conservación del borde lacustre en la Playa Grande, que básicamente compromete el mejoramiento de las piscinas flotantes que tienen una alta demanda, que están muy dañadas, y la conservación de la zona del muelle mirador, obras que tienen un plazo de ejecución de 180 días, deberíamos terminar a principios de enero, esperamos terminar antes. El compromiso que hicimos con la comunidad en esta reunión estaba referido también a eso, a hacer nuestro mejor esfuerzo para entregarlo previamente, entendiendo el uso que tiene la Playa Grande de Liganray. Es un proyecto que lleva meses desarrollándose y que se va a iniciar ahora y tiene términos a fin de año, principios del 2025. Es un proyecto que va a reparar en forma profunda todo lo que tiene que ver con el muelle, se van a cambiar algunos materiales para un mejor funcionamiento, y también aprovechamos de ver que vamos a tratar de organizarnos como comunidad para una mantención en el tiempo de este tipo de estructuras que beneficia tanto a la comuna y en especial a la ciudad de Liganray, para que no se deterioren ni con temas atmosféricos y también daños que se puedan considerar con respecto a las personas que lo ocupan y que al final de cuentas muchas veces hacen más daño que ellos. A continuación veamos las noticias internacionales con nuestro canal asociado Deutsche Welle. Rusia lanzó este lunes un bombardeo masivo contra la infraestructura energética de Ucrania, en uno de los peores ataques en dos años y medio de guerra. Según los primeros reportes, al menos cinco personas murieron y varias más resultaron heridas. Los bombardeos con drones y misiles afectaron a 15 de las 24 regiones ucranianas y cortaron en varias de ellas el suministro de electricidad y agua. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló de un ataque con más de 100 misiles y un centenar de drones contra el territorio ucraniano. Zelensky pidió a sus aliados occidentales que levanten las restricciones que impiden a su país atacar con armas de largo alcance objetivos en Rusia. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, llegó este lunes a Solingen, tres días después del mortal ataque con cuchillo ocurrido durante una fiesta de la ciudad el viernes pasado. Scholz aseguró que su gobierno hará todo lo posible para deportar a aquellas personas que no tienen derecho a permanecer en Alemania. El hombre de nacionalidad siria de 26 años detenido por el ataque que dejó tres muertos y ocho heridos debió ser expulsado el año pasado a Bulgaria. La deportación, sin embargo, no se llevó a cabo por razones aún bajo investigación. La Fiscalía de Venezuela citó para el martes al líder opositor Edmundo González Urrutia para declarar en el marco de una investigación por la publicación de actas en las recientes elecciones presidenciales. Después de que González Urrutia no compareciera este lunes a una primera citación. El excandidato presidencial lleva tres semanas en la clandestinidad. La oposición considera que González Urrutia ganó las presidenciales el 28 de julio, pese a que las autoridades electorales declararon ganador al presidente Nicolás Maduro en un proceso visto por varios países como fraudulento. Un alto funcionario del Consejo Nacional Electoral denunció este lunes irregularidades en los comicios. El funcionario se había negado a participar en el anuncio oficial de los resultados. En Pakistán, al menos 73 personas murieron tras una serie de ataques de rebeldes separatistas y combates con las fuerzas del orden en la provincia de Baluchistán. Los ataques contra comisarías, carreteras e infraestructura fueron los más intensos realizados en años por la insurgencia, que busca la secesión de una provincia rica en recursos en el suroeste del país. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este lunes que la institución necesita una ayuda de 135 millones de dólares para un plan con el que busca atajar los brotes de la viruela del mono o viruela símica en África. La OMS declaró hace casi dos semanas el estado de alerta sanitaria a nivel internacional debido a los brotes de la enfermedad en África. Luego de quedar informados del acontecer nacional e internacional, veamos el tiempo para mañana. Para Temuco se esperan nubes y claros con una mínima de 1 grado y una máxima de 14 grados. Ángole estará con nubes y claros con 4 grados de mínima y 15 grados de máxima. Puerto Saavedra estará con nubes y claros con 4 grados de mínima y 12 grados de máxima. Villa Rica se presentará con nubes y claros con 1 grado de mínima y 15 grados de máxima. Después de conocer el informe del tiempo damos por finalizado nuestro informativo para el día de hoy recordándoles que nos pueden visitar en nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y en nuestra página web www.techtv.cl Nos vemos en una próxima edición de Informatec. Hasta pronto.